En este día, domingo séptimo de Pascua, el evangelista San Mateo, en el capítulo 28, versículos del 16 al 20, nos dice, vayan y hagan discípulos de todos los pueblos. La vida de Dios es un dar y un recibir. Y en la Santísima Trinidad, la esencia es darse amorosamente a las otras dos personas y recibir el amor completo de las otras dos personas. Es un círculo eterno de amor entre las tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En nosotros, la esencia es la misma. ¿Por qué podemos decir eso, si al mirarnos descubrimos que somos en muchas ocasiones opuestos a Dios y a su amor, que es eterno? Pues bien, hemos sido hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y solo nos realizamos dándonos por amor a los otros y recibiendo plenamente el amor de Dios por nosotros. Los discípulos no eran tan diferentes a nosotros y a nuestras comunidades o nuestras familias. No estaban todos siempre de acuerdo. Algunos dudaban y eran incapaces de creer inmediatamente. En las cosas de la fe no eran tan distintos. Si nos pusiéramos en el lugar de alguno de los once discípulos, aun temerosos de aquellos que habían arrestado y crucificado al Maestro, sintiendo la desolación de estar sin su presencia, vacilantes, en esa posición, escuchando ahora el llamado a realizar la misión que Jesús nos pide, vayan y enseñen o hagan discípulos a todas las naciones, a todos los pueblos. Y además, ¿estoy con ustedes todos los días? Seguramente dejaríamos atrás todos los temores y nos pondríamos de una vez por todas en campaña para anunciar. Cuando recibimos buenas noticias o grandes sorpresas, tenemos el instinto natural de contárselo a otros, contárselo a todo el mundo. Y es lo mismo que les sucedió a los discípulos con el pasaje de la Escritura de hoy. Ellos fueron transformados a contar a otros la buena noticia que habían recibido. Y es la gran tarea que el Señor nos llama a vivir junto a nuestros hermanos. Fortalecer nuestra iglesia con nuevos brillos, con una visión que no es nueva, porque es la visión de Cristo que tal vez hemos olvidado. A este Señor que nos llama y nos envía, y que nos invita a hacer de nuestros hermanos también testigos de la fe, sean el honor y la gloria por siempre. Bendiciones para ustedes, hermanos. Bendiciones para ustedes, hermanos.